Bendiciones mis hermanos, muy buenas noches, espero que se encuentren muy bien Aquí yo estoy, pues bendecido, gracias a Dios, espero que tengan muy buenas noches, buenos días, buenas tardes Depende de la hora que vayan a ver este video, quiero dejarles un video más, en esta ocasión, quiero dejarles el tutorial Camino al cielo y away de ministerio 7C, está en la tonalidad de Mi menor Solo vamos a hacer dos acordes Mi menor Y Si Mi Y Si Y luego vamos a hacer una bajada Que sería Si Si Do Si La Sol Fa sostenido Y Mi Y terminamos en Si Y volvemos a empezar en Mi Entonces Entonces Quiero Quiero tocarlo Sería Mi Ok Mi Si Y otra es Mi Estoy Estoy contento porque en él tengo la vida La vida eterna que Jesucristo me dio Yo tengo un Yo tengo Yo tengo gozo Tengo paz Tengo alegría Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Una vez más Camino al cielo yo voy Eso es todo lo que hace la canción Las veces que ustedes quieran hacerlo El bajo pues es Mi con Si El bajo de Mi Y el bajo de Si Es Si con Fa sostenido Entonces si se lo aprenden en inversiones Creo que es mucho más fácil Yo sinceramente El bajo lo hago más en inversión Casi no me ha costado He tratado de aprenderlo también Normalmente diría yo Hacia arriba pero yo lo hago Hacia atrás porque me acostumbré A hacer las inversiones Entonces vamos a tocar Estoy contento porque yo tengo la vida La vida eterna que Jesús Cristo me dio Yo tengo gozo, tengo paz, tengo alegría Yo camino al cielo yo voy Esta alegría que yo siento aquí en mi vida Yo la cambio con la gloria de este mundo Estaba muerto y Jesús dio la vida Yo camino al cielo yo voy Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Yo camino al cielo yo voy Yo camino al cielo yo voy Eso es todo lo que hace Espero que sea de bendición Saludos